Dígese usted que la diabetes mellitus es la principal causa de consultas en el hospital de Minatitlán, Veracruz. La diabetes mellitus es la principal causa de consultas en el área de urgencias del hospital general de Minatitlán, Veracruz. Del total del número de consultas diarias, más del 40% están relacionadas con complicaciones en el organismo a causa de esta enfermedad. Por ejemplo, en diciembre del 2011 se registraron 35 nuevos casos de diabetes mellitus y en ese mismo año fallecieron 19 diabéticos. De adultos en diabetes aquí en la consulta de urgencias es la principal causa que tenemos de alta incidencia, es la diabetes. Porque si tenemos muchas personas que digan grave ya, te digo que hay el índice más alto en la consulta de urgencias. O sea, no te puedo decir que sea un 40%, pero a veces sube. Y más en las temporadas en que hace calor. Mira, aquí en la productividad de diciembre nada más, la cantidad fue de 35 pacientes que se presentaron en este mes. O sea, el 1.89% de diabetes mellitus fue la causa de morbilidad de urgencias. Además, en pacientes que presentan una avanzada etapa de padecimiento, se registran amputaciones en extremidades de uno o dos personas al mes. Cabe señalar que según las estadísticas, cada vez más incrementa el número de personas con diabetes debido a los malos hábitos alimenticios, mala educación o al factor genético. Por lo que es importante que incluyan en su dieta diaria más frutas y verduras y menos alimentos chatarra. Pero las estadísticas han aumentado en estos tiempos, ya te digo, a causa de la mala alimentación de nuestra gente. Porque pues antes no había refresco de cola, no había tanto pan, galletas, comidas chatarras. Antes era fruta, leche, cosas que en verdad no eran tan grasosas como ahora las de hoy. Para TVS o Noticias, TVSureste.com